¿Cuál es el origen o inspiración secreta por haber creado a los colosales, lo más importante de la recta final de Attack on Titan? Una de las respuestas nos ubica en la película de John Carpenter, Ellos viven, They Live. En esta película, el protagonista terminaba por encontrarse unas misteriosas gafas que le hacían ver el mundo como era. La publicidad claramente ya no escondía absolutamente nada. Podría darse cuenta de que vivía en un mundo en el cual únicamente le decían que obedezca, consuma y se encuentre dormido. Lo importante no era ver el mundo como es o las ideas detrás de él, sino también darse cuenta de que existían lo que él llamaba como cadáveres andantes. Estos cadáveres eran una raza distinta a la humana, eran una sociedad secreta. Esta sociedad secreta era quien se beneficiaba de la capa superficial de la sociedad, esa que te dice que veas televisión, que consumas, que duermas, que tu única labor es reproducirte y casarte al estar vivo. Por eso trabajas, por eso te mantienes dormido. Beneficiándose así de crear las recompensas que mantendrían conforme a la sociedad, estos cadáveres andantes provenientes del espacio podrían disfrutar y vivir vidas largas y burgueses como humanos, disfrutando únicamente de los lujos. El protagonista en el filme llegaba a describir lo doloroso que era ver esta capa secreta debajo de la superficial del mundo. Porque no solo la publicidad revelaba su verdadera intención, sino de que habían estos cadáveres, humanos sin piel, muy similares a los colosales por todos lados. Claramente siempre vestidos de traje y siempre siendo personas burgueses, siempre siendo personas privilegiadas. Es de los únicos que pertenecían a esta raza espacial que venía a disfrutar de todos los lujos del mundo. Abajo te he dejado los links por si quieres ver la película ya sea en español latino o en español de España, tío. En Shingeki no Kyojin, durante el capítulo 131 titulado El Retumbar, aparece un titán con los ojos y mismas características físicas que presentaba el John Carpenter en su película de Day Live. Pero no únicamente el parecido físico hace de una gran referencia, sino también todo el contexto del manga 131. Por lo que avisado de spoilers pasaremos a hablar de cómo este pequeño detalle se complementa con lo visto en Attack on Titan y cómo podría volarte la cabeza con Eren. Dicho todo ello, comencemos. Eren Después de la llegada al mar, Eren ya no veía lo que estaba ahí en el presente, ya no era literal. El ver el futuro manifestándose también en el presente, hacía que todo lo que experimentase fuese algo distinto y extraño. Los capítulos 123 y 131 representan perfectamente ese aspecto y todo gira en torno a Ramsey. Ramsey es el niño del gurro rojo que aparece en el manga 120 como uno de los momentos fundamentales de los caminos, cuando Eren y Zeke desbloquean la coordenada y con ello liberan a los colosales de los muros. Una memoria importante nos lleva hacia ese niño y su pequeña experiencia con Eren. Muchas de las cosas que vemos en Shingeki tienen pequeños guiños y referencias visuales a otras cosas. Hajime Isayama, así como Hiroya Oku, el autor de Guns, es un gran fanático de la cultura popular y sobre todo de este tipo de películas, como lo es Dayleaf, que es una obra de culto, como lo sería Tony Darko. Por lo tanto, no es que sea literalmente la película, pero es una referencia que ayuda a construir un... Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Necesitamos recordar el manga 123. En las primeras páginas enseña la llegada de la legión de reconocimiento. Eren, Mikasa, Armin, Jan, Connie, Sasha, Levi, Hanji y finalmente Onyan Kompon. En un principio, vemos como Hanji se sorprende por el coche, es decir, este invento que sustituye a los caballos y las carrozas. Hanji enseña no conocer y nunca haber visto un coche, resaltando su ignorancia y su emoción al ver uno. Ahora, acá ocurren varios momentos interesantes. Por ejemplo, mientras todos están contentos por probar la comida tan distinta que hay, así como cuando Reiner le invitaba a la pizza, al almuerzo, al kebab y a todos los candidatos a guerreros, Eren no consume absolutamente nada. Eren se ve apagado y distante. Una de las escenas más importantes es cuando Mikasa se acerca y le ofrece un poco de helado. Mikasa sonríe y es la primera vez que va a comer esto, mientras que Eren se nota triste. Él describe que ya había visto el helado en las memorias de su padre y de que los eldianos del gueto rara vez lo comían. En el manga 131, varios capítulos después, una vez comenzado el retumbar de la tierra, regresamos a estos días y a esta visita a Marley. Eren se nota bastante reflexivo acerca de lo que ha visto en el futuro. Ha visto que va a masacrar y pisotear todo lo que está viendo a su alrededor, que matará a muchísimas personas. Se llega a acordar de Carla, su madre, quien le dio la vida, y se pregunta qué llegaría a pensar ella de que haga lo mismo que le hicieron a él. Otro punto fundamental es la conexión con Ramsey, el niño del gorro rojo. Volvemos al capítulo 123. Ramsey se encontraba en el puerto cerca del momento en el cual Mikasa le ofrece helado a Eren. Él se encontraba robando bolsos con monedas. Y es pillado robándole la bolsa de monedas a Sasha Blouse. Acá, todos los habitantes de Marley se acercan para que tenga el castigo que se merece por ladrón. Mientras que Sasha dice que no es necesario porque ya tiene de vuelta su bolsita con moneditas. A lo cual, ellos insisten en que deben cortarle una mano para que aprenda. Levi terminan por rescatarlo y pues la legión dice que es parte de su escuadrón. Que es el hermano menor de alguien por ahí. Quien como agradecimiento termina invitando a la legión hacia sus campamentos. Ellos eran refugiados de un país invadido por Marley. Ya habían perdido su libertad. Acá, terminan conociéndose y bebiendo bastante, pasándoselo bomba. Que durante todo esto es que Eren le pregunta a Mikasa qué es para él. Otro detalle a aclarar es que todas esas personas refugiadas no hablaban el mismo idioma que los celdianos. No se entendían con palabras. El capítulo 131 hable con Ramsey ahora sin una mano. Debido a únicamente seguir robando monedas. Junto a su hermano Khalil. Ambos tienen una gran bolsa llena de dinero que están intentando guardar. Como te mencioné, eran refugiados de otro país invadido por Marley. Así que no tenían nada más que esa bolsa de moneditas. Ellos son los primeros en escuchar como los cuervos anuncian la llegada del retumbar. Así como las pisadas de todos los colosales acercándose. Acá volvemos a Eren. En el pasado, él se encuentra caminando y puede ver como Ramsey es atacado por varios marleanos. Duda un momento sin salvarlo o no. Ya que ha visto en el futuro el momento de la llegada de los colosales a Marley. Y como ese mismo niño y su hermano menor terminarán aplastados y debajo del pie de uno de los colosales. Esto lo hace sentir un hipócrita. ¿Por qué salvarlo ahora si en el futuro va a aplastarle? Aún así, decide salvarlo. Es como termina llegando al campamento en donde conoce a más de este pueblo. Pueblo que será destruido al igual que él. Acá, Eren se disculpa con Ramsey. Siendo el único momento que le vemos totalmente arrepentido por el retumbar de la tierra. Y lo hace diciendo varias palabras como que está decepcionado del mundo que le tocó ver. Que no es nada como el que Armin describía. Cuando niño, Armin le enseñaba a Eren su libro que hablaba del mundo exterior. Que lo llenaba de belleza natural y de libertad. Eren se había encontrado con todo lo opuesto a la libertad y belleza. El niño no entendía la disculpa de Eren más que sus lágrimas al respecto. Diciéndole que lo siente muchísimo. Al momento de la llegada de los colosales es que aparece el que es físicamente parecido a todos los cadáveres de la película de Day Live. Es lo último que llega a ver el pueblo de Ramsey antes de ser aplastados. La llegada de estos colosales y de este colosal muy similar a ellos. Es acá cuando el gran mensaje va apareciendo. Armin al principio del 123 describe que algo ha cambiado en Eren. O más bien, si Eren siempre fue de esa forma y nunca se dieron cuenta. Al momento de llegar a Marley, Eren ya había visto todas las memorias de su padre Grisha. Entre ellas, se encontraba también la muerte de Faye. Cuando están recibiendo las medallas en el capítulo 90 antes de ir al mar. Este le explica a Armin que nunca han ido al mar y que hay muchas cosas esperándole del otro lado. Esta práctica se interrumpe cuando recuerda el cuerpo de su tía siendo devorado por perros. La libertad de Eren nunca existió del otro lado del mar. Eren se llega a dar cuenta de que el mundo en el cual está encerrado es una jaula más compleja y que tiene tantas capas difíciles de romper que no ve otra salida y otra alternativa. Es un paralelo interesante el que se termina creando entre la muerte de la pequeña Faye, una niña inocente y los hermanos Ramsey y Jalil. Así como un paralelo bastante intenso en cómo Eren para infiltrarse en Marley como Eren Kruger se cortaba una pierna y cómo le cortaban una mano a Ramsey por intentar conseguir monedas y dinero. Esta película nos pone y nos hace ver el mundo a través de los ojos de Eren con un poquito de imaginación. Ya que él lo que buscaba era la libertad. No buscaba invadir más países como Marley ni ningún beneficio económico. Es cómo vería las cosas Eren, cómo vería una sociedad muy similar a la nuestra que le rinde el culto al dinero que es lo que buscaba Ramsey y Jalil para sobrevivir como refugiados. Y hay un momento de esta película en el cual se enseñan los billetes a través de los lentes. Este es tu Dios. Por lo que la idea central del manga 131 que es en el cual ocurre todo esto y aparece esta referencia es Eren hablando de la libertad que sintió al escuchar del mundo exterior a través del libro de Armin. Él le dice a Ramsey que el mundo exterior no es nada como él imaginó en el libro y no tiene nada de esas cosas que él imaginó en el libro. Es como ponerse los lentes, es un sufrimiento como decía el protagonista de esa película. Por eso Eren al momento de pisotearlo y destruirlo todo dice que se está liberando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!